ok team estamos en una book off de san diego california no sabía que había book off aquí en eeuu pero resulta que sí entonces vamos a dar un recorrido voy a ver qué hay de videojuegos principalmente y a ver si nos encontramos alguna otra cosilla por ahí guías figuras tarjetas y a ver qué hay porque las book off en japón están bien chidas y supongo que aquí va a estar digo la misma política y todos porque va a estar chido no entonces vamos a ver qué hay bueno aquí nomás entrando en el primer pasillo todos los amigos que hay no son todos pero hay un chorro lo que me llama la atención es que así suelto son más carros que si normalmente los vendieran porque poco bling que es bastante común 25 dólares y el pop también 25 creo que sueltos todos valen 25 por lo que estoy viendo pero bueno hasta los de animal crossing que valen 2 dólares si te los tiran ahí nada más están a 25 dólares este aquí hay bayoneta player 2 me parece 20 dólares no sé por qué está 20 dólares está más barato que los demás y ahí al fondo está una samus aram pero primera edición chequen que el logo está en plateado el de nintendo y esa vale 65 dólares pero aquí más oigan hay un chorrísimo de amigos y amigos aquí que de hecho está buscando yo ese megaman que está allá al fondo al lado del vamos a calmarnos pero vale 25 horas también ingenio sé que lo podemos encontrar más barato ahora que resortear pero bueno primero encontronazo con cosas de videojuegos amigos y aquí ya hay juegos pues son juegos sueltos son juegos de playstation portavol este de game boy micro machines lástima que está rayado pero 6 dólares algunos de game boy advance también que de estos creo que este debe de ser la lo más básico porque no están en vitrina pero está chido que son el mismo concepto de la bolsita con su precio y todos sueltos no sé ustedes pero los juegos de ese 310 no me llaman la atención sueltos güey este yo creo que si se nos va es que yo tengo el 2 y 8 dólares no es tanto en yo creo que este este si se viene con nosotros ahorita pedimos que no lo traigan a ver ya sé que vivieron más pero antes de pasar por allá que hay otra otra pilita de host de umd también playstation que en boy y en boy color se escucha bien eso de meca y todo esto es de ese 3ds y playstation vita y no veo nada muy interesante así que vamos para acá que aquí ya está este es el pasillo completo aquí sí por ambos lados esto es wii y 3ds playstation 2 xbox 360 play 4 xbox one y aquí está vitrina a ver nada más y caballeros vitrina aquí estamos viendo un pokemon yellow de 95 dólares pero madrid y sin madrid y sin no sé por qué está 30 dólares y es un juego muy malo super mario deluxe 25 dólares este si lo quisiera 120 dólares no pero a ese precio no lo que no está bien manchado 120 chale y hay un chorro de switch suelto porque porque 80 dólares el scarlet suelto y si lo puedes conseguir en 50 dólares nuevo o que no me están convenciendo mucho los precios hay cosas que hay cosas que no entiendo por qué están en vitrina y juegos de harry potter en vitrina en vitrina 30 dólares aquí hay otro 20 dólares ah bueno terzo fantasía no está mal 30 dólares y de acá creo que lo más llamativo es ese metro y dos aquí hay juguito de playstation vita este muramasa odin sphere 85 dólares la masa como la más 80 dólares si alguien los quiere no si están están pasaditos los los precios en pies y no sé si haya un un metal gear aquí me va patapón 3 no lo tengo wey 55 dólares yo decía unos 10 dólares no y qué está pasando qué rollo con los precios 30 dólares disgaia infinite 35 dólares no baja de 30 dólares a ver star ocean le acaban de hacer y así van a estar los que hay otro poquito más de psp pero creo que no hay 70 es una colección cabrón también algo que tiene un precio que esperaba de un poco 16 dólares el prince of persia revelations y ya todos estos xbox normalito cuantos 10 dólares bueno si está bien me costó 200 más o menos hace un par de años muy xbox el 1 el primero no el xbox 1 todos estos xbox chingos de juegos de deportes sería el colmo a ver cuánto le tiran a un juego de deportes 2005 madre 10 dólares es mi límite si está más de 10 dólares a 3 dólares no manches está bien si te tiran con ellos un tom raider croft legends 10 dólares acá empezamos con el host xbox 360 pues el sítico están ordenados por orden alfabetico vean hasta chilo porque este alfabeto si lo entiendo está aquí un blue dragon 55 dólares Es porque se acaba de morir Borderlands Battlefield Mass Battlefield Crackdown Call of Duty ¿Alguien quiere un Call of Duty? Dead Space Catherine Catherine en cuanto está a 26 dólares ¿Quién quiere un Catherine? ¿Me dice? Y acá abajo tenemos Dragon Age, Darksiders Darksiders 2 El 1 8 dólares No está mal ese Igual y ahorita lo hacemos Skyrim Y el de Skrull también debe ser barato 6 dólares Final Fantasy Oblivion ¿Por qué no debería ir aquí? Fable Gears of War Halo Los jueguitos de De Kinect Ay, a ver A ver La Mass Effect No había visto yo la edición de colección de Mass Effect 3 No había visto yo la edición de colección de Mass Effect 3 A ver Naruto Shippuden ¿Cuánto vale el Michael Jackson de Experience? 6 dólares 6 dólares Por bailar como Michael Jackson Puede ser Puede ser Un juego de Un chingo de juegos de deportes Lo vamos a saltar Superman Returns Superman Returns Tortugas Deaths of Respiria ¿Cuánto vale el Deaths of Respiria? 16 dólares Y creo que aquí ya quedó Magna Carta A 50 dólares Magna Carta No, pues sí Todo esto es Xbox One A ver ¿Cuánto está más o menos un juego de Que estará bien aquí? Miren Tienen Both of Nights 25 dólares Y Dead or Alive Mortal Kombat 11 A 10 dólares Pero es Es para Xbox One Repito Los Far Cry A ver Far Cry 6 de Xbox One 15 dólares 16 dólares Red Dead Redemption 2 55 dólares La Ultimate Edition Pues sí Vienen cajita y todo Pero está a full price Casi Casi full price Y aquí están Mad Max 13 dólares Más FX En promedad 3 dólares 3 dólares Llévenselo Ay Creo que ni se trae el disco Empieza a play 3 Pero antes de saltarnos A play 3 Quiero dar una vuelta Por acá Porque aquí está Wii Todo esto es Wii Pero Hay una efectiva Sección de juegos Medio retro Que está Gamecube Está Wind Waker 90 dólares Pero el best seller El Player's Choice Lo mismo Acá Porque valen lo mismo El que es Player's Choice El normal Vayan por este Porque no tiene la franja amarilla Donkey Konga 1 y 2 ¿Cuánto vale? Si este video está barato Me lo llevo No tengo El Donkey Konga 2 Y me gustó mucho El 1 A ver Se va a saber aquí Gente Se va a saber aquí Si No manches Esto debería estar en vitrina Señores 90 dólares Va a tener Kaito's Origins Ouch Hay unos jueguitos Aquí de Super Nintendo Pero Estoy viendo que todos son de deportes Hyperbolt 16 dólares NBA Hang Time 8 dólares No, pero si todos son de deportes Qué chiste Algo de Atari Aquí hay de NES Marvel Madness Pero 30 dólares Marvel Madness Ahí hay dos De NES O sea De reto de este tipo No No lo están haciendo Es uno de Data East Dos Side Pocket Es Bolos Y no tiene precios Acá hay otro tantito De Super Nintendo Pero sigue siendo lo mismo Vegas Stakes ¿Cuánto cuesta esto? 6 dólares Hang Time De NBA Y hay de 64 Que yo diría Son de deportes también Si Wayne Greskys 3D Hockey Hay unos aquí De De Sega Dreamcast Phantasy Star Online Para que ya no jueguen 50 dólares Y ya no pueden jugar online De retro no No la están armando aquí Pero Playstation 2 A ver Final Fantasy 12 Collection 25 dólares Es de metal La cajita Fatal Fury Battle Archives 25 dólares También Guitar Hero 1 13 13 dólares Pero Si tienes ahí Todavía La guitarra Que te sirve De esa onda Como hay juegos De karaoke King of Fighters Collection De Ryochi Saga 39 dólares Queda de ser Hasta el 98 Bro Si 94 95 96 97 98 Para Play 2 Deportes Deportes El mismo juego 10 dólares De 007 Shadow Art 120 dólares Esto también Debería estar En vitrina ¿Qué es esto? Shadow Hearts 120 dólares Miren aquí hay Play 1 No era nada No manches Son también Muy poquitos juegos Y no De estos Ninguno Ni modo Seguimos Sección De 3DS Bomberman Shove and Night Mira que Va a cumplir 10 años Este año Mejor irlo Dejamos No No, no, no Si estamos bien Mario Mishis 45 dólares 30 dólares Este Celdita A ver Los Pokémon Pokémon Ultra Son 50 dólares 35 dólares El son Y 35 Luna Uff Que seque Pero Quien sabe Si sirvan DS Aquí empezamos Con DS También por Alfabético No sé si hay Algo interesante ¿Qué es esto? Chrysler Chrysler Classic Racing 25 dólares Híjole Híjole no Un Waterworld Gold 55 dólares Mucho simulador Eso sí A ver Aquí hay un Kingdom Hearts Recoded 35 dólares Para los que son fans De Kingdom Hearts Me dicen Si está bien O está mal De ese precio Spyro 25 dólares La mira La mira Aquí estamos hablando Ya mi idioma Kirby Ay 50 dólares A la madre 80 dólares Spirit Tracks Y 50 Phantom Orgla Está más chido Phantom Orgla Gente No le dan Casas Chidro Mana 35 dólares Y A ver Acá Hay Megamans Megamans ZX Advance 35 dólares Lo que te cuesta La colección completa Megamans 0 40 dólares Ah pero está La colección Mira Y este ZX Normalito 35 dólares Sueltos Bueno No sueltos Pues encaja Pero sin ser Parte de la colección Y ya Creo que de ahí Es todo Puzzle Quest No está tan gacho Es muy entretenido 13 dólares Que de Switch Yo diría que Todavía encuentran Entonces Se pueden ir a una tienda Fácilmente 45 dólares Mario Wonder 54 Y este 60 Por alguna razón Creo que este es nuevo No Mentira No es nuevo Terraria Te hizo Sinfonia Remaster Tetris Effect Y aquí están Amigos Que de nuevo No sé qué rollo Con los precios Porque 30 dólares Este paquete Que encuentras Todavía disponible Este es Shulk 45 dólares Pero es primera edición Trae el El logo en plateado Este Luigi también 50 dólares Primera edición Y acá hay Link Primera edición También 50 dólares Y acá hay Más amigos Todavía Está Link Primera edición De la 45 dólares Del 30 aniversario De De Zelda Y acá hay otro Pero este Ya no es primera edición Y vale 35 dólares Y ya no trae el logo Del 30 aniversario De Zelda Al menos Si hay diferencia En eso Aquí hay una Pequeña sección De controles Switch Más Switch Este Aquí igual Le puedes encontrar De ediciones De colección Supongo Acá está Un celeste De De 50 dólares La publicación De Fangamer Y acá hay un Double Dragon De Limiter Run De hecho Por WayForward Double Dragon Neo Creo que se llama 55 dólares También Supongo Que se dice Limiter Run Quieren ponerle El precio Que gusten Wonder Boy Pokémon Snap En 45 dólares Arctype Final 2 Atelier Chingo Versiones de Atelier Que han salido A ver A ver A ver Esta es Vitrina Esta ya La vitrina Bien Ok Aquí debe estar Lo chido Van Para empezar Está en la edición De colección Hay una Piva gigante Hay una Zelda PH2 Street Fighter 6 La edición De colección Que trae A Kimberly Y a Luke Estas son De Playstation Vita Back Naro Wataware Rumono Senran Kagura Kiroiste Cuanto vale Wey Vale 20 dólares El Star Fox Allá se alcanza A ver al fondo 20 dólares Star Fox De Wii U Llévenselo Por favor Dicen Shout out to Colossus Special Edition 100 dólares Que es esto Playstation 1 145 dólares Ark The Lab Ark The Lab ¿Será? Collection Hay que traer Varios juegos Ah mira Curse of the Moon The Bloodstain 90 dólares La edición De colección Y esto es japonés Hay dos Wonderswan Ahí 100 dólares Cada Wondersan Super Tetris De Super Famicom Ranma y medio Pero Estoy viendo Los precios Y Pilotwings 20 dólares Ranma 40 Y Tetris 30 Este Creo que no A ver Ahí hay un Contra 3 80 dólares De Super Famicom O sea que Si venden Cosas Japoneses Ah Este no sé Si es uno Por dos Por 189 dólares No me suena A qué juego es Pero pareciera Dragon Pues Oye no Acá hay de Vitrina De 1264 Un Kirby De 64 De Crystal Shots 50 dólares Perfect 30 dólares Un Castlevania 64 Cuantos Amaron Ese juego 25 dólares Un Windback 20 dólares Mi placebo De De no tener Playstation Pero Tener 1264 Quiere jugar Metal Gear Y aquí Hay Star Fox Carísimo 65 dólares Street Fighter 2 Turbo Con la Etiqueta Mega arrancada 25 dólares Pilot Wings Juego de lanzamiento De Super Nintendo Miren 55 dólares Y luego El Miracle Piano Teaching Esta onda Necesitaba Un teclado Para conectarlo De Super Nintendo Nunca había visto El cassette 45 dólares Y un Castlevania 4 A 135 dólares Pero Creo que Es esa etiqueta Reimpresa O dígame Esa fuente De ahí Castlevania 4 Si era así Pero No parece Además El papel Se ve diferente 134 dólares Y calca Reimpresa Híjole No creo De Nintendo Muy poquito Pero una Sidebike A 70 dólares Se me hace Una exageración Y aquí Hay en caja Miren Juegos de Nintendo En caja Blaster Master 75 dólares Blaster Master Castlevania 1 155 dólares Un Bubble Bubble 95 dólares Un Dream Master 90 dólares Un Simon Pues No se alcanza a ver Pero yo veo ahí Un 9 O sea Al menos 90 dólares Vale un Simon Pues en caja Mario Bros 1 En caja 265 dólares Lo que hace El internet ¿No? Bueno Enseguida está Al contra El 175 dólares No se queda atrás Pero El problema Con esto Es que Este de acá 265 dólares Es porque Pues Mario Bros Venía con Con la misma Consola Entonces Sea raro Que te lo vendieran Aparte Y aquí está Burger King Que lo acabo De conseguir suelto Pero aquí vale 89 dólares Acá hay más Ah miren Hay algunos De Super Nintendo Pero Pura madre Se ve el precio Magical Quest De Mickey Mouse Un Life Force Que es juego De novisitas También Hecho por Konami 100 dólares Mario Bros Y Atari Por si Crean que La primera consola En la que había salido Mario Bros Era el Nintendo No señores Fue en Atari Consola 115 dólares Hay algunos De Game Boy Advance Por acá Esta Kid Icarus 100 dólares Fantasy Star Collection 80 dólares Varias colecciones De Switch Allá atrás Acá hay consolas Está un Game Boy Pero Bueno Tres Game Boy Pero 190 dólares Y 200 dólares Un Game Boy Color Este es un Game Boy Advance S&P 150 dólares Sí, chequenme 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 Que nada más 142 dólares Un Switch Light 151 S&P Ahí está Son como 20 años de diferencia Entre uno y otro Y acá Y acá hay Tres 210 Un Game Boy Micro Y su alto Miren 237 dólares Y Wii U's Wii U's ¿Por qué tan caro? 190 dólares Y ya Creo que de aquí De la vitrina Ya estuvo O sea Por acá Esto es Play 3 Todas estas secciones Play 3 Que Pues Me imagino Yo he de compartir Precios con Con Xbox 360 Aquí hay un Castlevania Los Shadow 2 30 dólares A ver Aquí hay un Dark Ciders 10 dólares Valía 6 dólares Valía Si no Que es Más o menos El mismo precio Que estaba allá Doom 3 BFG Edition Anda Pre-owned De GameStop Luego lo Lo volvieron a Venir a vender Acá 16 dólares Lo dan ahora Dragon Age Mucho Dragon Age Dynasty GoldenEye Reload Compatible con Ark 26 dólares Final Fantasy Pensé que habría más Este la F Entonces aquí deberían De estar todos Pero está solo Final Fantasy 13 A 13 dólares Ah bueno Este a 8 Está más descolorido Yo creo Gran Turismo Block Boss Just Dance Journey A ver Journey físico Hay cabrón Ah pero es que son los 3 Collectors Edition Está Flower Está Journey Y de este canal No creo como se llama Primero que hicieron Just Dance Kingdom Hearts Kingdom Fighters 13 13 Eleanor Aca hay Lego Chingos de Lego De las topos Madagascar No Monopoly A ver Mirror Search Este debe estar muy barato No puede ser caro 11 dólares 11 dólares Mirror Search Aquí De la televisión HD Collection 35 dólares Madden Madden por todos lados Prototype Resident Evil ¿Qué es esto? Real Reborn Final Fantasy Pero para Play 3 6 dólares Híjole Pues No hay mucho que sorprenda La verdad Y los precios Como que no están muy Muy bien ¿Qué es esto? Time and Eternity Se ve como un RPG Muy japonés 55 dólares Tales of Symphonia Chronicles 20 dólares ¿Alguien? Ah mira Acá están Los Tales of Symphonia Cilia Y Sesteria Ah y Cilia 2 También Cilia 40 dólares Sesteria 28 dólares Y Cilia 2 30 dólares Bueno Esto Uncharted El Dual Pack De Uncharted Ok Como que Vinieron a vender Todos los Uncharted Que tenían Porque son Un chingo El Dual Pack Es el 1 Y el 2 Es esta versión ¿Cuánto vale? Ahí viene 16 dólares 16 dólares Por los dos Ah mira White Chronicles White Chronicles White Chronicles Night 20 dólares Y el 2 No sé Si eso sea bueno O sea malo Pero hay muchos Acá hay otros 2 Hay 4 Ok No va a estar tan bueno Entonces el juego X-Men 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 18 dólares Hijo de su madre Hijo de su madre Que es esto Yakuza 4 18 dólares También cuando todavía Se llamaban Yakuza Oigan A ver Esto es Play 4 Ya Esto es aquí Empezamos Play 4 Con la A Pero miren Lo que hay aquí Hay 4 Anthems A ver A cuánto Lo dan 3 dólares 3 dólares Así de Llévenselo Por favor 3 dólares Vale más la caja Yo creo Mira un Bloodstain 20 dólares Blast Blue Pues miren Por surtido No va a quedar Hay un chorrísimo De juegos Call of Cthulhu 18 dólares A ver Aquí hay un Dead Cells Dead Cells En 25 dólares Dreams Ya está pagado Este servidor Señor 25 dólares Pueden jugar Pero ya no Pueden compartir Contenido Dead Stranding La edición especial 70 dólares Final Fantasy NT Decide Final Fantasy 30 dólares Dragon Age Horizon Zero Dawn 8 dólares Todos estos Solo NBA Major League Baseball Final Fantasy 15 De este debería ser Muy barato Según yo Si 8 dólares Es muy barato Far Cry God of War A ver A ver Un God of War Ragnarok Aquí está Pues sí 50 dólares Casi lo que vale De lanzamiento Nak Kena 25 dólares Labyrinth of Refrain Que no sé Que no sé Que es eso Los Caballeros Del Zodíaco Alma De Soldado Hingata Madre Es la versión En español Señores Para que vean Lo que valen Estas cosas Aquí 98 dólares Todo en español Y para que no La hayamos comprado Ya Ya no quisieron Por lo que Intentar Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes Más Phantom Pain 30 dólares Y A ver Acá Todo esto Es Play 4 No he visto Play 5 Spider-Man Star Wars Escuadrons Para VR 13 dólares A ver Street Fighter 6 Físico Que esta es la versión Que estoy jugando Vale 40 dólares Y Tomb Raider 16 dólares Definitive Edition Tales of Arise Es muy barato Aquí está en 30 dólares En Amazon Lo he encontrado Como en 400 pesos Cistiria Vale 10 dólares Ok Y ya Aquí está Play 5 Pero es solo Este pedacito No hay mucho Aquí está Mi tocayo Alex Kid 20 dólares Crystales 16 dólares Final Fantasy Crisis Core 55 dólares 16 dólares 40 dólares Pero ten en cuenta Que ya está usado Intergrade Ah Tu madre ¿Qué pasó? Este fue edición limitada ¿O qué? 145 dólares El remake Más Intergrade Que incluye La parte de Yuffie Y aquí Bueno Este pedacito De Play 5 Vamos a ver Qué más hay en la tienda Aquí hay una sección De juegos También de Game Boy Vean Todo esto es Game Boy Game Boy Advance Game Boy Color Pero Lo interesante Es que son japoneses Todos son japoneses Por si alguien Mira Meta Knight Digo Megaboot Que no tiene Etiqueta Pero Está interesante Que hayan traído También Los japoneses ¿No? Y más o menos Para que se den Una idea Algunos tienen Precio La mayoría No parece 9 dólares 9 dólares ¿Qué es esto? ¿De qué son estas tarjetas Que alguien De Wonderswan ¿Verdad? 9 dólares Una sola tarjeta Para jugar con Tu Wonderswan Que compraste aquí A 100 dólares Y ya Y tampoco es como Que sean muy conocidos Pero acá sí hay Hay tarjetitas De Yu-Gi-Oh Tarjetitas De Pokémon De estas fichitas Que creo que No llegó A América El juego Este De Pokémon ¿Cuánto vale Cada una? No dice El precio Como un dólar Pero no tienen Precio Proban Seguramente Encuentran Fichita De su Pokémon Favorito Aquí Aquí Todas estas tarjetas Pokémon Y Trina También Y acá Están Los juegos De vitrina Pero también Son japoneses Ah mira Casi tienen Precio Los Medabot 20 dólares Este Game & Watch Gallery Me gusta mucho Pero me gusta Mucho La portada Porque fue Una portada Club Nintendo Que yo Leí muchas veces Y me gustaba Un buen Miren Este Wario Land 2 Demon Crest 30 dólares Mario World Yoshi's Cookies Y Tortugas Ninja 40 dólares Las Tortugas Ninja Un Castlevania No sé Cual Castlevania Sea El de Game Boy El Legends No Algún otro 30 dólares También Y aquí Hay algunas cajitas Pero De juegos Que quién sabe Qué son Oigan 20 dólares 9 dólares A ver Acá hay de Famicom Hay filas y filas De juegos de Famicom Vean Esto está Mucho más surtido Que los juegos Retros de NES Que si vendieron aquí Pero o sea Supongo que en Japón Fueron tantos Los que vendieron Aquí hay un Tormario Sin buscar mucho Solito 3 dólares Supongo que es No 300 Supongo que tienen Tantos en Japón Que ya no hayan Qué hacer con ellos Mario Bros 3 19 dólares Gente Super Mario Bros 3 Japonés Aquí está el Mario Bros 1 3 dólares También Mario Bros 1 Que quién sabe Si aquí Hay un Zelda Pero no me Imagino cuánto Lo vayan a dar Pero sí Están Súper surtidos Y también Si nos vamos Para acá Súper Famicom Pero un chorro Gente Un chorrísimo Vean este Star Fox 9 dólares Como que es El precio Base Los sueltos Entre 3 Y 9 dólares Acá hay de Nintendo 64 Vean este Zelda Mayoras Mask 9 dólares Aquí hay una Karina Atrás 19 dólares A la Karina Y Madre 64 Pensé que era de dos colores Esta madre No Está de colorado Nomás 19 dólares Y ¿Qué había acá? Donkey Kong Country Super Donkey Kong Que se llamaba Un Kirby Crystal Bueno Kirby 64 9 dólares Y estos jueguitos Encajan Que no Creo que Hay algo bueno Aquí Se ve Un puro De deporte ¿Qué es esto? El Blue Crystal Y Creo que ya Hay algunos De Famicom Mega Man 4 Acá están Un Dragon Quest 4 39 dólares Este es De Super Nintendo Super Famicom Pero también 30 dólares No están Tancados Panel de Pon 30 dólares Miren Ahí está el Ramban Que estaba ya En caja 40 dólares Y un Dragon Ball Ahí No sé si es el Hyper Dimension Pero 60 dólares Y también Todo esto Bien Todo esto Es Super Nintendo Están Surtidísimos De Super Famicom Y de Super Nintendo Bien poquito Nada más Para comparar Final Fantasy 5 9 dólares Y acá Estoy viendo Un madreadísimo Final Fantasy 6 9 dólares Pero golpeadísimo Por la vida Nada más De colorada De la calca Me imagino Es más Está más caro Final Fight 1 20 dólares Wow Está muy Muy extraño Muy bizarro esto Dragon Quest 6 20 dólares Dragon Quest 5 9 dólares 9 dólares Oigan Y un Mario Kart 9 dólares Pues bueno Ahí lo vamos a dejar Oigan Por esta sección Mira Vamos a despedir Con esto No lo vi ahorita Pero un Zelda Triumph of the Goddess 30 dólares Ouch Bueno Y de libros Aquí hay una pequeña sección De guías De juegos Dead Space Metroid Trilogy ¿Cuánto vale esto? 10 dólares Metroid Prime Trilogy Pues si son de los 3 juegos Está bien ¿No? Vería la Zelda Más que 3D ¿Por qué? 50 dólares Ay wey Pensé que iba a ser Muy muy barato esto ¿Qué es esta madresota? The World War Este ni siquiera está abierto Oigan Batman Arkham Origins Sin abrir 25 Esta está más barata Que la de Zelda Crisis Core Final Fantasy 7 ¿Cuánto está? También ¿Por qué las Las de Bravely Games Son tan caras? Gears of War Pioshock Lost Odyssey Pokémon Pokémon Zafiro 30 dólares Omega Rubí Y Alpha Zapaya GoldenEye ¿BoldenEye de qué? GoldenEye Pero de Nintendo 64 De 10 dólares Este nomás Por Pura coleccionismo Es la de Es la de Nintendo Power Que Nintendo Power Los vendía Aparte Las guías Que Assassin's Creed Brotherhood Y Ya creo que ya Estos son De Capcom Halo Pero estos Ya no Estos son libros Libros de arte De Starcraft Batman Begins Aquí hay más guías Socom The Complete Guys The Stone Raider Legend Lego Batman Bloodburn Pero este es el libro de arte Official Artbook Pues ya Este Street Fighter Uy 4 dólares Yo creo que este sí Este sí Se viene Este sí Está barato Oigan A ver Y ya Estos son como De RPG Para hacer tus Campañas Pero estoy viendo Aquí uno de Witcher De 25 dólares Bueno Ahí la dejamos acá Pues ya salimos Salí De la Bucop Bueno la pequeña También aquí está El testigo conmigo Y la neta No es Tan barato Como uno esperaría Hay cosas Muy caras Si hay cosas Que te quedas Oye esto es raro El juego ese De Metroid 2 Estuvo chilo Hay varias ediciones De colección Pero no es la Baratiza Que esperabas Y está raro Porque hay juegos Que son Más caros Que si los compras Nuevos Y aún están disponibles O sea Aún están de lanzamiento Eso me sacó de onda Pero lo que sí compré Fueron Pues libros Porque es Bucop Esta es la colección De Street Fighter Que fueron 4 dólares La guía de GoldenEye De Nintendo Power Que fueron 10 dólares Y El juego de Game Boy Advance De Edeon 3D Porque también estaba A 8 dólares Tengo el 1 Digo perdón El 2 Este es el 1 Y ya Fue todo lo que me compré Porque de ahí en fuera Híjole Ese Metroid 2 Carísimo 120 dólares Y se me hace muy raro Y chido a la vez Que haya Su sección de videojuegos De Famicom Super Famicom Y esté tan surtida Por si alguien quiere aprovechar Y tiene una de estas consolas Donde comprar juegos Bueno Las Book Off De aquí de Estados Unidos Al parecer También surten De esa clase de juegos Gracias a todos Por aventarse Este video hasta el final Espero les haya gustado Pongan en los comentarios Que les gustaría Comprar De lo que vi Ahí Y lo que les fui mostrando A ver cuánto les sale El carrito al final Bueno Gracias a todos Por ver Suscribirse Y comentar Divertarse Bye